¡Yeah! Por eso decidí traerles este video, en general va a ser una guía para leer a Kirikutsugno Les voy a estar hablando de los 5 libros que tiene esta autora publicados hasta el momento Porque ya los leí todos Y les voy a estar contando de qué tratan, cuál es mi opinión de ellos Y en general recomendándoles por cuál empezar, por cuál leer después Y también el propósito de este video de que encuentren un nuevo libro que les llama la atención Y que le den una oportunidad a esta autora porque de verdad es de mis favoritas y la tienen que leer Entonces vamos a empezar con este video Primero les voy a estar hablando de quién es Kirikutsugno Esta señorita de atrás es la señorita Kirikutsugno, actualmente reside en Boston Y es una autora de contemporáneo juvenil Y usando sus propias palabras, ella escribe historias de romance feministas y complicadas Si buscan sus libros en Courtreet se darán cuenta de que muchos de ellos, por no decir la gran mayoría Tienen calificaciones extremadamente bajas Y eso se debe a que sus libros son bastante inconvencionales Sus libros tienen temas extremadamente realistas Las cosas que suceden en la sociedad joven hoy en día Muchas de las veces los libros o algunos aspectos que tienen las historias Son extremadamente digamos no ideales He escuchado muchísimas reseñas, he escuchado como bastantes críticas por varias personas que han leído sus libros Que mencionan que no les gusta la manera en la que Kirikutsugno termina sus libros No les gusta la manera en la que Kirikutsugno desarrolla las historias Que porque mete esto, que porque agrega aquello Que en general no hay como un nivel ideal de lo que está sucediendo en sus novelas Pero a mí en lo personal esa me encanta Yo siempre he dicho que yo prefiero mil veces lo realista a lo convencional Claro me encantan las historias extremadamente románticas, perfectas, bonitas, goals incluso si les quieren llamar así Pero cuando empecé a leer esta autora Y vi la manera tan sutil pero tan como a veces cruda en la que muestra estas historias Me enamoré por completo Siento que tienen un impacto más grande La verdad o sea de No sé o sea cada uno de estos libros es bastante diferente entre sí Cuando yo les empiece a hablar de ellos les voy a estar explicando por qué Pero cada uno tiene sus altos y sus bajos Pero cada uno de ellos es como una imagen Una representación bastante realista de situaciones que viven los adolescentes hoy en día Y a veces esas situaciones no son las mejores No son las más digamos moralmente correctas Pero son cosas que viven, son cosas de la vida Y me encanta que Quiero y que tú no se atreva a representarlo como son Yo de verdad estoy enamorado de su estilo de escritura Muchas veces de cuando estoy leyendo sus libros Siento que el libro fue escrito para mí y para Fernando Este autor de verdad se ganó mi corazón con estos cinco libros Y no puedo esperar para leer todos los que se vienen El próximo año 2020 va a publicar dos libros Gracias a Dios porque en 2019 no publicó nada Entonces vamos a tener Kiriko Tugno para largo Pero por el momento les voy a estar hablando de estas cinco novelas que tienen que leer Y... híjole, vamos a empezar ya Bien, 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 bien El primer libro del cual les voy a hablar fue su libro debut Y irónicamente fue el último libro que leí de ella Y ese es How to Love Este libro nos cuenta la historia de Rina y de Sawyer Contada en dos líneas de tiempo diferentes En el antes y el después En el antes tenemos una Rina de 15 años Bastante timita, bastante cohibida en sí misma Pero siempre ha tenido como un crush En este chico llamado Sawyer Que ha sido el popular El chico que todos quieren, etcétera Y pues Rina siempre ha sentido que Sawyer ni siquiera sea de su existencia Hasta que un día como que empieza a haber algo entre ellos Y comienzan a tener una relación Es como un romance digamos complicado Porque es el primer amor Es el romance inocente Las hormonas La experiencia de estar viviendo esto por primera vez Entonces pues Rina para empezar está viviendo su mejor vida Hasta que un día Sawyer desaparece Literalmente nadie sabe a dónde se fue Ni con quién se fue Ni por qué se fue Y pues Rina queda devastada Enojada Y embarazada Eso no es un spoiler Eso está detrás en la sinopsis Y luego tenemos el después Donde ya está una Rina más madura Una de 18 años Con su hija Hannah Pues ha logrado sobrellevar Su situación bastante bien Y ha logrado como Calmarse Y seguir adelante Después de todo lo que sucedió Obviamente su vida tuvo bastantes altos y bajos Tuvo que sacrificar varias cosas Que tenía planeada para ella Por el hecho de que tuvo a Hannah Pero digamos que actualmente Se encuentra en una situación estable Hasta que un día Caminando por su pequeña ciudad Vuelve a ver a Sawyer Y dice A ver cabrón ¿Qué estás haciendo aquí otra vez? No puedes venir aquí Después de que te largaste Y me dejaste tres años Pansona Y ahora aquí está tu hija ¿No? Esa es como la trama en general del libro El libro está como Con capítulos alternando Entre antes y después Antes y después Entonces Ves el desarrollo De ambas Rinas al mismo tiempo Uno Bastante increíble por cierto En general este es un libro De segundas oportunidades De reconectarte con alguien De tu pasado De sentir Una traición Así de fea Por alguien En quien tú Confiabas En aprender A querer todos tus errores En crecer de ellos Y el nunca arrepentirte De lo que hiciste En el madurar En el crecer Y en general En el no quedarte en el pasado Sino seguir viendo el futuro De verdad cuando terminé De leer este libro Yo me quedé Con una sonrisa en la cara Porque durante estas páginas Puedes sentir El amor El odio El enojo La tristeza Que sufre Rina O sea los sentimientos Que tiene este libro Son bastante Se sienten muy reales Más bien Leer su historia Es a veces un poco triste Por el hecho de que Pues si la ha tenido Bastante difícil esta chica Pero No se muestra Totalmente Atascada en ese momento Sino siempre la vemos Como Híjole Dándole duro Dándole duro Para poder seguir progresando El final de este libro A mi me encanta Porque si siento Que es como un final Bastante realista Para la situación De estos dos chavos E inevitablemente Digamos De lo complicado Que pudo haber sido Todo lo que vivió Rina De lo idiota Que pudo haber sido Sawyer No puedes evitar Sentirte feliz Por la situación De estos dos personajes No sé O sea nada más De ponerlo a pensar Me pone muy feliz Porque es una historia Contemporánea Muy muy bonita O sea esta es como Idealmente mi historia Contemporánea favorita Ya que si tiene Partes súper bonitas Súper divertidas Etcétera Pero también tiene Ese tema serio Que fue pues El embarazo prematuro De Rina Es una novela Muy bien narrada Muy bien construida Y por lo que tengo entendido Es como la favorita De Kirikuto 1 Así que esta Definitivamente La tienen que checar El siguiente libro Publicó Es 99 This Que este fue el primer libro Que yo leí de ella Y este nos cuenta La historia de Molly Esta chica que tuvo Un escándalo bastante feo En su pequeño pueblo Molly andaba con este chico Llamado Patrick Y Molly le puso Los cornos a Patrick Con Gabe Y Gabe es el hermano De Patrick Cuando ocurre pues Le entra como la cruda moral A Molly Y decide contarle a su mamá Y su mamá Siendo una escritora Bastante famosa Decide tomar la historia De su hija Y la convierte en una novela Que después Se hace un gran éxito Nacional Y pues cuando la gente Comienza a leerlo Dice a ver Esto es real O sea esto no es nada inventado Y ahí es cuando se dan cuenta Lo que en realidad pasó Con Molly y Gabe y Patrick El pequeño pueblo La empieza a digamos Odiar por su decisión Entonces Molly Tiene que irse Por un tiempo De su ciudad natal Se va a estudiar En no me acuerdo De qué lado Y cuando llega el verano Decide regresar Son 99 días En ese pueblo Ya que es todo Lo que va a la época veranera Y pues vemos Lo que sucede Cuando todo el mundo Tiene un pequeño resentimiento Hacia Molly Esta es una novela La que más Controversia Tiene todas ellas Porque trata un tema Bastante tabú Y ese es La infidelidad Mucha gente No le gustó Que el tema Este como implícito En el libro Pero lo que yo les vengo a decir Es de que este libro No usa la infidelidad Como para poner a dos Personajes juntos O sea no es como Un plot device Que usan los autores Nada más para justificar Que sus dos protagonistas Se junten Si no Kirikotungno lo usa Para decir Miren Poner los cuernos Ser infiel Es una mentada de madre No solamente te afectas A ti O a la persona Que le pusiste los cuernos Sino a su agente A su alrededor Y es horrible Y estas son las consecuencias De ser infiel La portada Se ve muy veranera Me encantan las portadas De verdad De Kirikotungno Y como se pueden ver Sus endpapers O las partes de acá atrás Son extremadamente bonitas Este libro también Está como muy bien hecho O sea la verdad Y para haber sido Mi primer acercamiento Con Kirikotungno De verdad Quedé muy enamorado No les miento Cuando yo lo estaba leyendo Estaba diciendo Que no vaya a pasar algo Que no vaya a pasar algo Que no vaya a pasar algo Y luego termina pasando eso Y si me molesté al inicio Pero luego cuando lo pensé Es Ese es el propósito del libro Eso tenía que pasar Para que se quedara Como la moral O lo que te quiere enseñar el libro Puede que no les guste eso Puede que si Puede que lo tomen a mal Puede que no Pero quiero que sepan Que mientras están leyendo Un libro de Kirikotungno Y pasa algo Que no les guste Algo que no No consideren ideal Pero por su cabeza Pase el pensamiento de Esto es realista Puede que no me guste Pero O sea es lógico Que pase eso Ese es el propósito De los libros de Kirikotungno Este también me gustó Muchísimo Al final del libro Quedé como Con un hueco en el corazón Por el hecho de que Se siente feo Saben O sea es como Yo lo siento como un externo Pero ellos Que están viviendo la historia Se ha de sentir Extremadamente horrible Igualmente Es un libro Muy muy bueno De verdad Este creo que fue Una gran introducción Al autor Y para conocer más bien Cómo son sus historias Qué es lo que quiero hacer Con ellas Y también Es de mis favoritos El último libro Que publico Que lo voy a mencionar Ahorita porque está relacionado Con Nine Days Es Nine Days Y Nine Nights Que es una secuela No les voy a hablar mucho De la trama de este libro Porque pues obviamente Sería un spoiler Pero aún así Les voy a comentar Que este es de A Molly En un punto Bastante diferente De su vida Está más crecida Más madura Y está Digamos Progresando Un poquito a poquito Hasta que Pues llega a encontrarse Alguien de su pasado Y todo Como comienza Y en declive Este personalmente Es el que menos Me ha gustado De todos Más que nada Porque a mí No me gustó El final de este Pero aún así Puedo entender Por qué Krikotun No le dio ese final Es como un final Indicado para la serie Aquí seguimos teniendo Digamos temas similares A los de 99 Days Se siguen unas cosas Se mencionan otras nuevas Aquí hay un tema Extremadamente importante Que gira en torno a Molly Que me pareció Como un toque Muy No bonito Porque digamos No es una situación Agradable Lo que le pasó a Molly Pero me gustó Que Krikotun No lo haya hablado Y que lo haya demostrado Porque es un tema Muy 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 importante Lo que le pasó a Molly Es triste Pero Krikotun No lo usó Para demostrar Que si se puede Que pase lo que pase Si eso es lo que quieres Pues debes perseguirlo No puedes quedarte infeliz El resto de tu vida Y si tú lo consideras correcto Quien te dice Que no lo puedes hacer ¿Sabes? Sé que lo que les acabo de decir Como que no suena muy lógico Pero es que es un Un tema muy en específico Que habla de este libro Lo cual no quiero mencionar Porque sirve un spoiler Pero sí Es una historia Digamos Un poco diferente 99 Days Ya que trata temas diferentes Estamos en un lugar Ajeno A lo del libro anterior Pero es una gran adición A la serie Y también les recomendaría Que se maratonean La bibliografía completa El siguiente libro Fue también uno Que me gustó bastante Que leí este año No es cierto Mentí El último libro Que leí de Kirikutsu No fue How to Love Fue este Boo Boo the Fool Y ese es Fireworks Este libro nos cuenta La historia de Dana Y Olivia Que son estas dos mejores amigas En los noventas Y pues Olivia Siempre ha sido Como la chica destinada Al estrellato Tiene un talento impresionante Para cantar Y la gente siempre le ha dicho Que ella puede llegar A ser la próxima chica Del momento Un día van estas dos De fin de semana A Orlando Porque hay un cazatalentos Entonces Olivia Quiere ir a audicionar Para allá Y cuando llegan El cazatalentos También termina descubriendo A Dana Que pues no era Para nada su objetivo También formar parte De la vida del quilamur Y de las celebridades Pero pues el cazatalentos Le dice Mira chica Tienes un gran talento No pierdes tu oportunidad Te lo estoy dando En bandeja de plata Y Dana Pues lo ve de Híjole Pero esto no es lo que yo quiero Pero puede que sí lo quiera Puede que Olivia Se enoje conmigo Puede que no Pero al final de día Decide tomar la oportunidad Y ambas chicas Son entrenadas Son reclutadas Para ser debutadas En un grupo femenino Llamado DC Chain Mientras están entrenando Mientras están practicando Para poder ya ser lanzadas Como nuevas estrellas Comienza a existir Una nueva rivalidad Entre Dana y Olivia Que no había estado antes En su amistad Una que llega a ser Bastante sucia a veces Pero algo que sí se podría dar En la situación en la que están Y pues vemos el desarrollo De su amistad Digamos bajo Un ambiente diferente Las vemos relacionarse También con las otras dos chicas Que van a formar parte del grupo Y cómo su amistad Puede ponerse en peligro Dadas las circunstancias La frase que hay acá atrás del libro Me parece que es La manera perfecta Para describir la historia Y esta es Esta es la historia De dos chicas En el borde de la grandeza Me gusta mucho esa frase Porque tiene como Varias maneras de verlas Una de ellas Es de que sí Es una historia Bastante divertida Bastante tenida De estas dos chicas Que literalmente Están a punto De cumplir su sueño Está todo esto De las celebridades De las alfombras rojas De qué es lo que van a hacer De qué van a ser famosos Y todo eso Y también es Al estar tan cerca De la grandeza Puede que algunas personas Hagan lo necesario Para alcanzarla Incluso si eso Es dañar a las personas A su alrededor Al final de este libro Me hizo enojar mucho Me hizo odiar Todo lo que estaba pasando Por una situación Que sucede Pero luego El epílogo Es una pequeña manta Que se te pone encima Y que te reconforta Este yo creo Que es de todos Los libros De Kiri Kutuno El final Más realista Que tiene O sea Cuando lo leí No podía creer Lo que estaba sucediendo Pero fácilmente Me pude imaginar A cualquier par De amigas Haciendo lo que sucedió En este final Si te hace enojar Si dices No manches Que puta madre Acaba de pasar Pero al final del día Eso es lo que quería Ser Kiri Kutuno Al final del día Esa es la historia De Taina y Olivia Y puede que así Estaba destinado a ser Desde el inicio Me encanta este libro Me fascinó Cuando lo leí De verdad También les recomendaré Que lo checaran No es como que les vaya Advirtiendo Pero si lo van a leer Les podría decir Que vayan con la mente abierta Especialmente con el final Porque si puede que sea Un final bastante polarizante A mucha gente Le gusta a mucha gente A mi lo personal Me encantó Porque digo Híjole O sea Si no me está gustando Lo que está pasando Pero esto es lo que tenía que pasar Esto iba a suceder Siempre o siempre Y me gusta mucho Que Kiri Kutuno No la haya dejado Como Ay vamos a cerrar La historia bonita Porque no Esta historia Se prestó mucho Al final que tiene Entonces también les recomiendo Que lo lean Y el último libro Del cual les voy a hablar Es Top 10 Que también este es De mis favoritos Este libro nos narra La historia de Gave Y de Ryan Que son estos Este par de amigos De mejores amigos Que siempre ha sido Un poco inconvencional Como que normalmente La gente no diría Ah ustedes dos Son mejores amigos Y literalmente Este libro nos cuenta El Top 10 De momentos Que han tenido Durante su amistad Este libro No tiene como Una narración lineal Ya que por ejemplo El capítulo 1 Que es el momento Número 10 Que aquí es cuando Tienen su primer encuentro Más allá de la amistad Y por ejemplo El segundo capítulo Que es el momento Número 9 Que es cuando se conocieron Entonces lo que hace Este libro Es saltarse Entre todos los años Que estos dos protagonistas Han sido amigos Y eso nos permite Ver varios Como partes De su amistad Vemos la emoción Cuando comenzaron A ser amigos Vemos el momento Cuando ambos Comenzaron a tener Como sentimientos Encontrados hacia el otro Vemos cuando Comenzaron a dudar Si podía haber Algo más Que amistad Entre ellos Vemos momentos Cuando están peleados El uno con el otro Cuando no se toleran Y se nos permite Ver varias capas De la amistad Tan compleja Que llegan a tener Estos dos chavos Igualmente Este libro También trata temas Bastante importantes Uno de ellos Es de que Ryan Juega hockey Y ha tenido Varios accidentes En el deporte Se nos muestra En página Varios momentos Donde ha recibido Golpes un tanto Fuertes Que le han provocado Concusiones Y está esta plática De si te gusta El deporte Pero crees que Es algo indicado Como arriesgar Tu vida Para seguir jugando Esto Y pues obviamente Ryan está en negación Ryan es lo que quiere hacer Y el hecho De que mucha gente Le esté diciendo No Ryan Te tienes que cuidar Claro que causa Un conflicto en él Entonces es bastante Interesante ver eso Gabriel y Ryan Si tienen sus saldos Y sus bajos Pero como cualquier Otra amistad Y me gustó mucho Que lo pudimos ver En diferentes partes De su vida En este libro Siempre lo he dicho Este libro Es similar A y si quedamos Como amigos De Elizabeth Ilberg Pero este es como La versión Y esto no es shade Porque y si quedamos Como amigos De mis libros favoritos Es como la versión Un poquito más madura Ya que el otro Es muy rosita Es muy bonito Todo siempre acaba bien Pero aquí Es algo Que fácilmente Cualquier pareja De mejores amigos Les podría pasar Hay varias situaciones Donde me sentí identificado Y hay varias situaciones Donde las he vivido De primera mano Entonces si siento Que este también Es una representación Extremadamente realista De lo complicado Que llega a ser A veces tener Una relación De mejor amigo Hombre-mujer Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y este también Fue un libro Que disfruté muchísimo Este lo leí El año pasado Y cada vez que pienso En él también Me dan ganas De releerlo Porque fue uno Que wow Me encantó Ahora que ya les conté De que tratan Más o menos Cada uno de sus libros Les voy a hacer Como mi top De favorito A menos favorito Menos favorito Ya les dije Que es Nine Days En Nine Nights Este va hasta abajo A este le di 3.5 estrellas Y es el único Al cual no le he dado 4 para arriba Entonces Tómalo como quieran Luego No sé Yo creo Que iría Fireworks A este le di Como 4.2 estrellas Al igual que Nine Nine Days Luego sigue Top Ten Y luego sigue How to Love Este es como Mi top De Kirikotugno O sea Nada más de verlos Me pongo muy feliz Uno porque La mayoría De sus portadas Combinan Todas son blancas Como con fotos Menos este La pastatura de este Es con un color azul Bien feo Y no tiene absolutamente nada Entonces por eso Por eso me compré La tapa blanda Y de hecho Este es mi portada Favorita de Kirikotugno Este es mi orden De favoritos Pero yo les recomiendo Que empezaran O con Nine Days O How to Love Ya que Siento que Este es como Una gran introducción A Kirikotugno Pero aquí Todavía no era El tipo de narradora Que lo dicen Sus otros 4 libros Este es el que tiene Como la historia Más accesible Más como para Atraer a las masas Entonces este sería Un gran punto Para empezar Pero para ya Poco a poco En lo que se fue Convirtiendo Kirikotugno Y el tipo de historias Que cuentan Yo les recomendaría Que empezara con Nine Days Ya que es una historia Fácil de leer Ya que cada capítulo Es un día Entonces pues Hay 99 capítulos En este libro Que no es tan largo La verdad Y te lo lees en nada Es una lectura Sí para ni ella Tiene varios como Aspectos bastante Frescos y lindos Pero como les he mencionado También trata temas Importantes Y siento que Este es un gran Vistazo para Como es Kirikotugno Como autora Ella tiene dos libros Que salen el próximo año El primero Se llama Rules for being a girl Que este sale En abril Aparentemente Y está coescrito Con Candace Bushnell Y no hay una Sinopsis Pero por lo que Tengo entendido Hablaba acerca De esta chica Que tiene como Un movimiento En su escuela La verdad No recuerdo muy bien Pero pues obviamente Lo voy a leer Porque es Kirikotugno Y el segundo Se llama If you say it first Y este sale en junio Este nos cuenta La historia De estos dos chicos Que esta chica Tiene como ya La vida perfecta Ella tiene planeado La universidad Tiene un gran Trabajo estable Y comienza a trabajar En una cabina De votación O algo así O sea la gente Le llama Y quien sabe Que tanto pasa En esa llamada telefónica Y un día Pues recibe una llamada De este chico Y pues son personalidades Completamente diferentes Al inicio se odian Pero como que Su rutina De hablarse por teléfono Se hace habitual Incluso cuando Ambas personas No se conocen Del todo bien Comienzan a tener Pláticas muy serias Muy deep Y se dan cuenta De pueden encontrar A alguien en el lugar Menos esperado Entonces me encanta Esta trama Y lo necesito leer Probablemente ha sido De las peores sinopsis Que ha dado en mi vida Pero Que se puede hacer Y eso sería todo Señores y señores Yo creo Por mi video De Kirikutugno Si se quedan con algo De este video Es de que Kirikutugno es una autora Que tiene muchísimo potencial Y que tiene un libro Para todos Definitivamente Entonces ojalá Le den una oportunidad Ojalá Se den el tiempo De conseguir uno El que más les haya llamado O el que más quieran leer Y lo lean Porque puede que encuentren Nuevos favoritos Como yo lo hice Con esta autora La canción que les voy a Recomendar el día de hoy Es una que salió Recientemente Y que yo no esperaba Que me fuera a gustar tanto Pero lo hizo Y esa es Raising Hell De Kesha Es un mega rolón Es bastante diferente A lo que sacó Antes Que fue Rainbow Porque pues si se acuerdan La canción de Praying Híjole Dolor emocional Pero este es como más E E E E Y me gustó bastante El link va a estar acá abajo En la descripción Para que lo vayan Y lo chequen por su cuenta Por mi parte Eso ha sido todo Espero les haya gustado Este video Si no han suscrito A mi canal Están solamente A un click de distancia No sé si está Aquí o acá Y si de por acaso Les interesa Píquenle a la campanita Para que les notifique Cada vez que subo Un video nuevo Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram Y Goodreads Todos los links Van a estar acá abajo En la descripción Por si me quieren seguir En otra plataforma Que no sea YouTube Mi nombre es Fernando Por favor Denle una oportunidad Al amor de mi vida Que es Keri Cochugno Y nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau Chau